Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a contestar esa pregunta que me han hecho de que, Yasmany, ¿por qué los codos y las rodillas se me ponen negras? ¿Por qué se me ponen de un color oscuro? Por favor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Bueno, las rodillas y los codos se nos ponen de un color oscuro, se nos van poniendo negras con el tiempo, por la razón de que estas dos partes del cuerpo, como son los codos y las rodillas, siempre están en un contacto bien directo con la ropa, ya sea con una camisa, con una chaqueta, con lo que quieras, y las rodillas pues están con los jeans, con los pantalones de mezclilla, que con el tiempo nos están dejando ese color en la rodilla todo el tiempo. Esa es una de las causas, otra de las causas puede ser de que tal vez estés expuesta mucho tiempo al sol, con pantalones cortos, de que vayas a la piscina y los químicos que le ponen a la piscina también contribuye a que se nos ponga un poco oscuro estas partes del cuerpo. Y en este video yo te voy a dar una solución casera que te va a ayudar a mejorar la apariencia de tus codos y de tus rodillas, no solo en mejorar el color, sino también en que se vean mucho más suaves, más radiantes y se vean en óptimas condiciones. Lo único que vamos a necesitar es bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Vamos a hacer una pasta con estos dos ingredientes, el agua oxigenada y el bicarbonato de sodio, una pastita y nos la vamos a aplicar con algodoncitos en la parte del codo y de las rodillas. Ahí nos la vamos a dejar algunos 30 a 40 minutos antes de bañarnos preferiblemente, luego nos metemos a la ducha, al baño, nos lavamos perfectamente y después nos aplicamos nuestra crema hidratante como de costumbre. Otra cosa que puedes hacer también es aplicarte todas las noches antes de irte a dormir en tus rodillas y en los codos un poco de aceite de olivo. Todo el tiempo, como si fuera tu crema hidratante en esa parte del cuerpo, te das masajitos con aceite de olivo todas las noches, ahí te lo dejas, al día siguiente pues como de costumbre te vas a bañar, lo que tengas que hacer y esas dos combinaciones, el bicarbonato de sodio y el agua oxigenada y hacerte masajitos con aceite de olivo van a ir mejorando la apariencia en color de tus rodillas y de tus codos. ¿Ok? Así de que manos a la obra chicas, chicos, si tienen que hacer esto, luego me cuentan cómo les va, compartan su experiencia, recuerden que estoy en el Facebook como facebook.com diagonal holayasmani, también me encuentras en Twitter y por favor suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte el video en tu muro de Facebook, ahí con tus amistades, diles, hey, ¿sabes qué? ¿Ya conoces a este loco que hace videos de esto? Míralo, tal vez te interesa, yo te lo agradecería muchísimo, la verdad, de todo corazón y bueno, eso es todo en este video, gente, nos vemos en el próximo, recuerden que I love you and I want you to be beautiful. ¡Chao!